Cada día que leo las noticias de lo que pasa contra los testigos de Jehová en Rusia me conmociona mucho porque veo con exactitud lo que está sucediendo no solamente en Rusia en otros países, el horror contra las minorías religiosas pero es curioso que los testigos de Jehová sean el centro de odio en Rusia en el régimen dictatorial de Putin muy amigo de Kim Jong de Corea del Norte entre ellos se aman, se odian y se temen pero es curioso que los testigos de Jehová sean el centro de foco de odio leo con mucha impresión que queman los salones del reino los salones de reunión, las asambleas que los persiguen, los escarcelan es el odio religioso, el odio diabólico contra unos personas, testigos de Jehová, conocidos en todo el mundo como las personas más pacíficas del mundo no van a la guerra pagan impuestos hay gente que si va a la guerra va en contra del gobierno en Rusia o en otros países y no pagan impuestos, evasión de impuestos pero no los testigos de Jehová pagan religiosamente sus impuestos no van a la guerra pero hacen servicios sustitutorios para la nación en caso de guerra trabajando en hospitales o limpiando calles o haciendo servicios sustitutorios pero claro, el trasfondo es otro dice un texto en las Sagradas Escrituras lo siguiente, lo he citado muchas veces en mis trabajos de investigación y descubrimientos dice sabemos que nos originamos de Dios pero el mundo entero el mundo entero está yaciendo un poder del iniguo primera carta de Juan capítulo 5 versículo 19 el mundo entero en poder del iniguo ¿y quién es el iniguo? Lucifer y sus demonios millones pero es curioso también que en Rusia la Rusia del comunismo del stalinismo del oscurantismo de la iglesia ortodosa la religión del Estado se persiga a los únicos y se odie intensamente los testigos en un país en una nación supuestamente democrática eso entre comillas nunca yo creo que nunca los países comunistas serán democráticos los han educado adoctrinado de toda la vida el oscurantismo comunismo la negrura del comunismo de la triptadura Stalin mató millones y Putin de la KGB pues bueno las muertes que ha ejecutado está en su propio país en Moscú eliminando y gaseando en un teatro a niños mujeres y hombres con la excusa de acabar con 4 o 5 terroristas pero eso nadie va a la casa de Putin a quemarle la casa o a odiarle nada nada el terror y el miedo pero el trasfondo es otro también aparte de que de que el imperio satánico precisamente no quiero olvidar que en Rusia es donde más agujeros gigantescos aparecen milagrosamente hoyos están apareciendo los más grandes del mundo donde más concentración de estos en la oscuridad hay para encerrarlos allí y el odio contra los testigos es porque son los únicos que van en la calle o de casa en casa como hizo Jesucristo y sus apóstoles hablando gratuitamente de que efectivamente lo que yo he dicho en mis trabajos y sigo diciendo los demonios son los que controlan el mundo y por eso los demonios la reacción es odio aprovechándose de dictaduras comunistas como la de Putin una dictadura negra y empleando la religión del Estado la iglesia ortodoxa no lo hacen en Norteamérica los norteamericanos permiten que haya iglesias ortodoxas no van a quemarlas o perseguir a los clérigos ortodoxos rusos en Norteamérica pero en Rusia de todas maneras es digno de encomio que los testigos de Jehová estén tan perseguidos es una prueba evidente y clara de que esas personas están en el camino correcto a los primeros cristianos primitivos los persiguieron con odio enseguida nada más se empezaron la misma religión los fariseos que iban la religión corriendo a quemarlos a torturarlos a pelearlos llegaban a Roma y la religión del Estado siempre pues le decía a los Césars que había que quemarla a los testigos de Jehová había que quemarlos había que torturarlos y encarcelarlos y los encarcelaron a todos apóstoles y a todo el mundo los apaleaban era el odio diabólico detrás de las personas que hablan la verdad y había un lema en los Césars en Roma la religión de los Césars de la reina de los cielos decía que bastaba que ir al circo romano los cristianos y entonces echar un poquito de incienso en sacrificio al César que le consideraban el hombre Dios y ellos no sacrificaban nada al César preferían morir heroicamente antes de hacer un sacrificio en contra de la voluntad de Dios ellos sacrifican a Dios el único que merece el sacrificio pero no a César ni a personas ni a hombres ni a instituciones ni a religiosos ni a estatua ni a muñecos ni a imágenes idoláticas nada y morían los quemaban los torturaban para causar terror en todo el imperio romano pero ese terror esos mismos demonios siguen actuando en el día de hoy van a ser exterminados todos no va a quedar ninguno Lucifer a la cabeza y por cierto lo repito muchas veces en la India está el cuerpo materializado que tuvo Lucifer en la tierra ese cuerpo que empleó para hablar con Jesucristo varias veces y ponerle a prueba para que se le adorara a él como le dice en el evangelio de Juan capítulo 4 versículo 5 al 8 decía que le daría Lucifer a Jesucristo le dice literalmente todos los reyes reino de la tierra y la riqueza si la adoraba como hacen ellos y Jesucristo le dijo que no le citó siempre las palabras de los salmos esa Jehová tu Dios que debas de adorar y a él solo rendirse bien y a Dios y Lucifer dijo pues ahora te voy a matar y empleó la religión que le había puesto los escribas felices que Jesucristo mismo le decía a los religiosos estos son hijos de Satanás delante de ellos hueva de ladrones prole de víboras a latigazos las palos los echaba robando a la gente los templos saqueando a la gente dinero bueno los demonios siguen activos y previamente en Rusia que es donde siempre ha estado el oscurantismo el atraso el comunismo la negruga Putin va a acabar Putin tiene odio a Norteamérica porque Norteamérica aunque no sea en asuntos religiosos es un país de vencedores un país de conquistadores quien en realidad conquistó y liberó Alemania Norteamérica igualmente Inglaterra Francia pero Norteamérica a la cabeza muchos miles y miles de soldados en Normandía murieron para liberar a Alemania de una dictadura negra y libertó quien libertó al comunismo en la Alemania comunista de la DDR de Putin con la KGB los norteamericanos norteamericanos que aun siendo habiendo sido enemigos en el tiempo de Gilles les daba de comida a Berlín y otros viajando exponiéndose para que la gente no se muera de hambre son libertadores pero causan el odio quien en realidad va a libertar a Corea del Norte Norteamérica tanto Corea del Norte como Rusia como sus aliados odian a Norteamérica porque se odia a los vencedores a los ganadores a los libertadores me cae cada día más simpático el presidente Donald Trump precisamente ese presidente que es un tío de ímpetu aparte de que tenga sus defectos no me importa también los tenía Kennedy y era un superpresidente pero le mataron a Kennedy y a su hermano y a su hijo John John Kennedy los mataron los asesinaron porque eran peligrosos para el sistema satánico cuando el presidente John Kennedy dijo ya asqueado sabía lo que había detrás que iba a acabar con las sectas satánicas con los ocultistas con los monstruos ladrones fueron a por él entre todos y fueron los demonios que le exterminaron la bala mágica no fue ni Oswald ni la Cienina fue un ovni saldrá lo que yo he dicho siempre y la bala mágica que entró por detrás salió por delante le dio a un senador que estaba delante salió por arriba por el brazo una bala que hace que hace cruciclamas los ovnis los demonios le acabaron previamente el hermano de esto es añadido el hermano de Kennedy Robert Kennedy también un disidente palestino Sirán Sirán pues lo dijo y sigue estando en la cárcel todavía no ha muerto y se declarará todavía pues dijo que le habían hipnotizado un agente de la CIA Di Silvano y una rubia espiritista en un bar de Las Vegas le dio la pistola le hipnotizaron y le dieron órdenes de asesinar a Robert Kennedy los satanistas y le asesinaron igual que la preparación y el engaño mundial de las torres gemelas los satanistas los demonios fueron aviones hologramas demonios que se pueden materializar en personas en animales en mujeres en aviones fueron demonios desintegraron las dos torres gemelas y la torre número 7 desintegraron el supuesto avión que iba a la Casa Blanca desintegraron el supuesto avión que chocó contra el Pentágono o sea un engaño diabólico contra Norteamérica el país una potencia mundial angloamericana bíblico un país protegido por Dios libertador por eso digo cada día me cae más y algún día se sabrá de que yo engañé a los demonios precisamente soy el personaje en internet más odiado del mundo más plagiado los demonios también pueden escribir en internet pueden pintar cuadros la sábana de Turín pueden los hombres de negro o sea los demonios me odian pero me temen como se teme a Norteamérica y por eso me plagi incluso soy el único personaje que locos han mandado pero directamente en internet en vídeos en youtube voy a matar a Alberto Garosa Dios me lo ha mandado o sea locos y también soy el único que otros hay que acabar con el canal de Alberto Garosa dando instrucciones pero me temen como la peste los mismos demonios como se teme a Norteamérica libertadora por eso digo Donald Trump me cae cada día mejor y previamente Donald Trump el presidente norteamericano que aprecia a los testigos de Norteamérica son muchos en el mundo entero en el mundo civilizado Norteamérica ha dicho lo que pasa con Rusia es un crimen son bienvenidos los testigos rusos a Norteamérica aquí tienen cobijo protección y lo que le haga falta eso es digno de encomio y por eso cada día se odia más a Donald Trump y previamente hay vídeos anteriores cuando Donald Trump estaba en las elecciones con Hillary Clinton yo engañé a los demonios sé cómo actúan ellos y como saben que lo que yo digo se cumple yo dije yo daría un discurso llegado al caso para que Hillary Clinton llegue a la presidencia y los demonios actuaron rápidamente pues en ese momento que dice eso no a Donald Trump por unos votos de más Donald Trump Donald Trump y ahora a Donald Trump les ha salido rana y ahora Donald Trump está desbaratando de organizaciones satánicas y el odio de Rusia de Putin es contra los testigos para un abofetear a Norteamérica el odio a Norteamérica el odio al temor porque Rusia no tiene bombas atómicas que funcione ninguna ni Corea del Norte tampoco ni China tampoco lo que va a pasar en Rusia es sencillamente lo que he dicho en otros vídeos los testigos de Jehová son héroes hombres y mujeres niños inocentes que no hacen nada más que llevar mensajes de esperanza las sagradas escrituras hablar de Dios del reino de Dios que la gente pide para el nuestro pero para que pide venga tu reino a Dios y hágase tu monta en la tierra como en el cielo si lo están diciendo los testigos ¿para qué los piden? si no tiene ni sorredida ¿de qué reino es ese? si la guerra es autodosa como otras religiones a explotar a la gente y a amasar fortuna y cuando llega la guerra pues está preparada la religión ortodosa u otra para decir Dios lo quiere Dios con nosotros venga ¿qué pasó con las guerras mundiales? por ejemplo las guerras mundiales había por ejemplo en otras religiones igual alemanes que eran católicos con la bendición del Papa Pio XII con Cordato Estado y religión con Hitler pero también eran católicos los norteamericanos y los ingleses y los franceses y el Papa pues felicitando a este país y al otro todo Dios con nosotros y Dios estaba con todo el mundo unas matanzas y Rusia lo mismo como lo ha hecho muchas veces en el momento lo que pasa a Putin es que las va a pagar caro las va a pagar tiene terror y miedo a Norteamérica miedo y cuando hay miedo se vengan como pueden empleando la gente inocente los mejores pero los testigos de Jehová eso es digno de encomio muchas veces lo he dicho en mis vídeos esas personas son héroes son valientes y no pasa nada tendrán que rectificar el daño que están haciendo a los testigos de Jehová en Rusia el Tribunal de los Hechos Humanos Europeos dará órdenes estrictas que les dejen en libertad y les reparen y indemnicen los daños y si no lo hacen tendrán serios problemas contra todo el mundo contra Rusia y no es que tengan los ciudadanos en general culpa tienen terror y miedo del tal Putin y su religión ortodosa la religión de los César del Estado Dios con nosotros tendrán que ir para atrás y de hecho la policía protege a los testigos de Jehová pero tienen su puesto de trabajo tienen terror y miedo de que si alguien se opone al dictador Putin ya sabe la que se la juega pero las va a pagar caro porque lo que están haciendo es una ofrenda contra Dios a Jesucristo los persiguieron él le dijo me habían persiguido a mí os van a persiguir a vosotros y los cristianos primitivos incluso el apóstol Pablo lo quemaron en Roma estuvo en cárcel en Roma enseguida la cárcel el terror quemaron quemaron hay una película excelente muy antigua norteamericana que se ve la persecución que sufrieron los primeros cristianos en Roma quemados torturados ricos para la risa de la gente terror y miedo la inquisición en España y en otros países en Sudamérica quemó millones millones las van a pagar todos este mensaje es de encomio para esas personas testigos de Jehová en Rusia o en otros países porque sois héroes sois palientes y efectivamente y literalmente Dios está con vosotros porque la persecución es una nota clara y evidente de que estáis en el camino correcto y de que tarde o temprano esta persecución es un testimonio general del mundo horrorizado de lo que se están haciendo en Rusia o en otros países seréis libertados pronto y no olvidar que Dios Jehová Dios está viendo vuestra acción está viendo el heroísmo la bofetad es contra Satanás y sus demonios que sus días se acaban y saben que con cólera y porque vosotros igual que yo hago en mis vídeos denuncio a estos demonios que la gente va entendiendo de que quien está detrás son seres malditos caídos ángeles caídos que ya sus días se acaban están en la cara y van a parar en los hoyos de densa oscuridad encerrados hoyos magnéticos mil años hay gente o demonios en los hoyos de Malta los más profundos del planeta mil años ellos llevan varios miles de años que son los que provocaron el diluvio de Noé y después exterminado no hay esperanza para ellos ninguna así que seguir adelante compañeros amigos testigos de Jehová en Rusia o en otros países porque sois héroes y tenéis cierto orgullo honor esa gloria de decir somos los verdaderos cristianos y hacéis lo que hicieron los cristianos Dios os premiera Dios lo está viendo y Dios está viendo vuestra acción vuestra valentía vuestra dignidad y el mundo entero se está respetando el mundo es un testimonio que la gente todo el mundo habla en un mundo civilizado están diciendo mira lo que están haciendo con estas personas y la gente aprecia cada día más a los testigos que van en todo el mundo porque lo que estáis haciendo es una forma de encomio y de abrir los ojos a la gente de lo que hacen en países dictatoriales de inquisición contra los testigos de Jehová pues nada amigos seguir adelante que la liberación se acerca y vuelvo a decir que cada día me cae más mejor el presidente Donald Trump y algún día se sabrá que bajo mi influencia le pusieron de presidente engañé a los demonios y ahora está dando palos a diestro y siniestro pero ese hombre porque el presidente Donald Trump es el más odiado pero también el más querido porque la gente teme odia a las personas capaces e inteligentes realmente quien fue el más odiado en Norteamérica antes de Trump presidente Kennedy y era un super presidente y que le estaban buscando las amigas que tenía que Marilyn Monroe y que también la asesinaron por lo mismo o sea que los héroes son perseguidos hay un dicho antiguo que dice y reza de la siguiente manera cuando en el mundo aparece un genio se le reconocerá por este signo todos los necios se conjurarán contra él así que amigo Donald Trump adelante que vas a conquistar sin problema Corea del Norte y lo tiene claro ese dictador tanto Kim Jong-Putin y todos los que arremeten contra testigos de Jehová contra norteamericanos sois un país de vencedores libertadores ánimo amigos ánimo testigos y sabes yo tengo mucha gente que me ama o que me odia pero tenemos una guerrilla que también nos apoyan a vosotros los amigos los guerrilleros del comandante Alberto Ganosa así que testigos de Jehová en Rusia y amigo a por ellos que son pocos y cobardes que se te han a por ellos a por ellos a por ellos y que se han y